Música Retornamos con más información aquí en las noticias superados los impases de los trabajos del corredor portuario el presidente del consejo inspeccionó las obras que se encuentran adelantadas en un 50% Después de la adquisición de lotes privados entre otros procesos la obra del corredor portuario estaría lista en 7 meses informa el concejal Carlos Rojano después de revisar los trabajos de este proyecto que empieza desde el puente Pumarejo y llega hasta la avenida del río La obra que tiene varios frentes de trabajo pienso que pronto lo que sí quedaría para otro año serían los 5 o 6 puentes que se van a hacer al inicio del proyecto pero creo que eso ya le tiene otra cara y que Barranquilla tendrá corredor portuario Esta obra incluida en los cuatro proyectos por los que la alcaldesa busca facultades extraordinarias se encuentra ejecutada en un 50% tiene dos impactos fundamentales en el tema portuario y de tránsito vehicular El primer impacto sería en la movilidad porque contribuiría de gran manera a la descongestión vehicular que se da en esa área y en segunda instancia contribuiría a fortalecer lo que es el movimiento de carga pesada en la ciudad de Barranquilla en los puertos Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias Más noticias, el coronel Julián González González recibió el mando como nuevo comandante de la policía en Sucre El nuevo comandante dijo que las bandas criminales siguen siendo un objetivo de la policía Vamos a trabajar muy de la mano, repito, con toda la institucionalidad pero particularmente con inteligencia policial e investigación criminal con quienes hemos liderado procesos de colección de información y sobre la base de esta información vamos a trabajar procesos de judicialización Durante el corto tiempo de comandancia del coronel Salvador Gutiérrez que no estuvo presente en el acto fueron capturados 761 delincuentes entre estos 106 de las bandas Los Rastrojos y Los Urabeños Con el fin de descentralizar el Festival de Música de Cartagena y convertir a Bolívar en territorio de cultura el gobernador de ese departamento llegó a este importante evento a los habitantes de los Montes de María Convertir a Bolívar en territorio cultural y que este en un corto tiempo se convierta en semillero artístico para que muchos niños y jóvenes del departamento se inclinen por la música y la cultura a esto le apuesta el gobierno departamental Y nosotros hemos querido aprovechar esta imagen, esta vitrina mundial para vender también a municipios de Bolívar A Turbaco y a San Juan que van a tener conciertos sinfónicos la música italiana del barroco Esta vez fueron los habitantes de los Montes de María en Otrora, zona azotada por la violencia la que gozaron y disfrutaron por primera vez del arte, la cultura y la música En Bolívar, Hélder Gómez Lobo, las noticias Y a continuación, información de la región Caribe aquí en nuestro resumen regional Bolívar Un nuevo accidente se registró en Cartagena por la imprudencia del conductor de una motocicleta quien no respetó el paso peatonal y arrolló a una mujer que cruzaba la calle Según testigos del accidente, la mujer vive cerca del lugar de los hechos y que llevaba consigo una bolsa de mercado que fueron destruidas en el incidente Tanto el conductor de la motocicleta como la mujer atropellada resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a la clínica San Juan de Dios Córdoba Un nuevo accidente registrado por exceso de velocidad Dejó como saldo un muerto y un herido a la altura de la urbanización Las Acacias que conduce al municipio de San Antero Según versiones, el conductor del vehículo identificado como Alejandro Fuentes, de 55 años murió instantáneamente cuando el automotor chocó contra un árbol En el accidente resultó herido Alejandro Elías García, de 24 años natural de Bogotá quien al momento del choque era el único pasajero que se encontraba en el vehículo accidentado Fue trasladado al hospital de San Vicente, de esta localidad Sucre Dos sujetos llegaron haciéndose pasar por pacientes a un laboratorio clínico especializado en Cincelejo y minutos más tarde asaltaron el lugar Según Yamina Pulido, víctima y administradora del laboratorio los asaltantes una vez dentro del lugar neutralizaron al vigilante y amenazaron a los pacientes con arma de fuego Uno de ellos llegó hasta la caja y le hurtó cerca de 3 millones de pesos y los bolsos de las personas que se encontraban en el lugar La acción de los delincuentes fue tan rápida y silenciosa que nadie se percató el hecho La policía llegó minutos después Hacemos una pausa aquí en las noticias pero antes Marcos Pérez nos tiene algunos adelantos en la información deportiva que veremos Bueno, el adelanto que tengo es que Stanley Mota quien podía estar llegando mañana a la ciudad ya no viene El negocio se cayó ¿Y por qué? No sabemos pero a la afición no le llama mucho la atención el nombre de Stanley Mota pero el billete que también suena y baila en este cuento pues parece que no llegaron a un acuerdo y Mota ya no viene Bueno, ya veremos qué pasará con el Junior de Barranquilla Hacemos una pausa y al regreso Marcos Pérez con toda la información deportiva Volvemos Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe Más nuestro ¡Tienes Salud! ¡Tienes Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.